Empieza a notar que te tengo Empieza a asustarme de nuevo Sin embargo lo guardo en silencio Voy a dejar que pase el tiempo Empieza a creer que te quiero Y ya empiezo a soñar con tus besos Sin embargo no voy a decirlo Hasta que tú sientas lo mismo Porque tengo miedo Miedo de quererte Y que no quieras volver a verme Por eso dime que me quieres O dime que ya no lo sientes Que ya no corre por tus venas El calor que siento al verte No lo intentes Sé que me mientes Empieza a notar que te pierdo Empiezo ya a echarte de menos ¿Acaso te miento? ¿No es cierto? Que se va apagando lo nuestro Ya dirás que eso es mentira Que soy el único en tu vida Que sigo notando perdida Ya no me digas que me quieres Ya no me importa lo que sientes Aquel amor que me abrazaba Ya no quema solo el cuente No lo intentes Sé que me mientes Ya no quema solo el cuente No lo intentes Sé que me mientes Ya no tengo miedo Ya no tengo miedo No lo intentes Ya no tengo miedo No lo intentes No lo intentes Gracias.